Muy buenas y bienvenidos de nuevo, soy Raúl, os traigo una nueva review, un nuevo smartphone, esta vez de marca española, marca BQ, el modelo BQ Aquaris M5, un móvil de gama alta, 8 núcleos, 2 GB de RAM y una pantalla de 5 pulgadas con resolución en Full HD y Quantum Plus para mejorar la calidad de colores de nuestro smartphone. Muchas opciones interesantes que vamos a ver durante la review para este modelo, el BQ Aquaris M5. Vamos con el vídeo. Empezamos con la review de este nuevo modelo, el Aquaris M5 de BQ, la marca española que para mí es el mejor smartphone que ha sacado hasta la fecha al mercado, pantalla de 5 pulgadas de muy buena calidad, resolución en Full HD, 2 GB de RAM, 8 núcleos y prestaciones muy interesantes. Y es aquí la caja bien presentada en color blanco y en rojo y en la parte trasera tenemos todas las características de este terminal. Estamos ante un terminal de 260 euros, unos 290 dólares al cambio, de muy buenas características y para ser telefonea libre aquí en Europa, más que nada en España, pues estamos ante un terminal de muy buenas sensaciones, este BQ Aquaris M5. Procedemos al desempaquetado, a ver que nos trae esta caja, la dejaremos por aquí, este modelo que es muy demandado aquí en España, aquí tenemos el terminal en color negro, también lo tenemos disponible en color blanco, lo dejaremos por aquí. Y vamos a ver lo que nos trae la caja, el manual y guía rápida de nuestro BQ Aquaris M5, accesorios y demás. Nuestro pincho, ya que tenemos un cuerpo unibody para sacar nuestros slots de la micro SIM y de la micro SD y un pequeño cable de carga para cargar nuestro dispositivo y además de transferir datos al ordenador desde el smartphone. Deciros que este móvil no lleva conector de carga, o sea que tendríamos que comprarlo aparte o si tenemos alguno por casa de algún modelo anterior, pues también lo podríamos usar con este cable USB 2.0. Pues aquí lo tenemos el BQ Aquaris M5, este modelo ya ves que es bastante slim, buenos acabados, un diseño bastante bonito, en color negro, bastante elegante, ya ves que se adapta perfectamente en nuestra mano esta pantalla de 5 pulgadas para llegar perfectamente con cualquier dedo sin necesidad de cogerlo con las dos manos. En la parte frontal tenemos la pantalla de 5 pulgadas, resolución en Full HD, la cámara de 5 megapíxeles, los sensores de movimiento, el LED de notificaciones y un pequeño flash para hacer nuestras fotografías para nuestros selfies que nos salgan con mejor luz, sobre todo en condiciones de baja luminosidad. Es uno de los más innovadores en este aspecto ya que muchos terminales no llevan este pequeño flash en la cámara frontal. En la parte inferior tenemos el botón de Home, retroceso y de Menú que se retroiluminan cuando está activa la pantalla. En la parte lateral derecha nos encontramos el botón de subir y bajar el volumen junto con el pequeño slot para poner nuestra micro SD de hasta 32 GB. En la parte superior tenemos un micrófono de cancelación de sonido junto con nuestro jack de 3,5 para los auriculares. Y en la parte lateral izquierda tenemos dos pequeños slots para poner una micro SIM de conectividad 4G LTE para poder tener doble número en nuestro BQ Aquaris M5. En la parte inferior tenemos aquí también nuestro botón de Home, retroceso y de Menú que se retroilumina cuando está la pantalla activa. Y en la parte inferior nuestro pequeño puerto USB y además de este altavoz que nos da un sonido Dolby. O sea que es un sonido bastante potente y claro para este terminal. Parte trasera, cámara de 13 megapíxeles con doble flash de doble tono de 13 megapíxeles con sensor IMX214 de Sony de buena calidad y el logotipo de BQ aquí en la parte trasera. Procedemos a quitar los plásticos para que se vea de forma correcta aquí en la review y seguimos comentando un poco las características de este Aquaris M5. En cuanto a dimensiones se refiere tenemos 69,4 milímetros de ancho, 143 de alto y un grosor de 8,4 milímetros con un precio total de 144 gramos con esta batería de 3.120 miliamperios. Pues aquí lo tenemos este BQ Aquaris M5 con la tecnología Quantum Plus que nos va a mejorar también la nitidez de los colores, la gama de colores, la intensidad, el brillo. O sea que vamos a tener una pantalla de gran calidad, esta pantalla de 5 pulgadas con resolución en Full HD. Para mí el mejor terminal que ha sacado la marca española BQ, la verdad que tiene un precio bastante competitivo sobre todo para el mercado europeo, el mercado español en este caso de unos 250 euros. Veamos aquí que salta a la vista que no tenemos capa de fabricante, ningún launcher, es Android puro con nuestro cajón de aplicaciones, con las aplicaciones preinstaladas, etcétera, etcétera. Y podemos añadir cualquier widget de forma rápida, clara, estamos en un terminal de gama alta de 8 núcleos con 2 GB de RAM y esta gran pantalla incluso con el sonido Dolby. Pues nos va a mejorar también la experiencia de usuario a la hora de reproducir nuestra música, ya ves que funciona perfectamente, rápido. Tenemos la barra de notificaciones aquí en la parte superior para activar el Wi-Fi, para calibrar el brillo, el Bluetooth, el modo avión, etcétera, etcétera. Y desde aquí también podemos acceder a los parámetros internos de los ajustes, donde accedemos al Wi-Fi, al Bluetooth, a los parámetros de la pantalla, al almacenamiento interno. De los 16 totales tenemos 12,12 libres totales para instalar aplicaciones, juegos, música, etcétera, etcétera. Y solo podemos ampliarla por microSD de hasta 32 GB tener ese dato en cuenta. Veis aquí que el botón se retrolumina, una vez que lo pulso, e incluso podemos cambiar de usuario, como veis aquí, yo tengo el principal, podemos hacer otra cuenta de invitado. Y por último, pues ya veis aquí la versión de Android, la versión 5.0.2 de Lollipop. Pues también paso a mostraros alguna fotografía para que veáis un poco la calidad de la pantalla. Esta pantalla Quantum Plus, 5 pulgadas, Full HD, una magnífica pantalla. Como he dicho antes, para mí es el mejor terminal que ha sacado BQ hasta ahora, al mercado. Este 8 núcleos, esta gran pantalla. Y veis aquí que la transición de imágenes es bastante fluida, no hay nada de lag entre transiciones. Y ya veis que es bastante fluido. La respuesta táctil es muy buena también, nos reconoce perfectamente cualquier gesto. Y veis que vamos a ampliar con doble clic, etcétera, etcétera. Vamos a tener una gran pantalla para este BQ Aquaris M5. También os muestro un pequeño vídeo aquí en la pantalla de 5 pulgadas. Para que veáis un poco el rendimiento que nos va a dar en cuanto a vídeos, ver series, películas, cualquier canal de YouTube. Y con este sonido Dolby, con este doble altavoz que tenemos aquí en la parte inferior situado. Aquí tenemos el volumen máximo, como veis aquí. Se oye bastante bien y ya veis que la pantalla, desde cualquier ángulo, se ve magníficamente. Le adelantamos un poco el vídeo para que oigas un poco la música. Ya veis que efectivamente al pasar el vídeo no hay nada de retardo. Quizás sea un pelín bajo el sonido, pero es muy claro y envolvente este sonido con este altavoz, doble altavoz y calidad Dolby. Y como veis aquí ya tenéis la puntuación de Antuntu, 31.379 puntos. Para este 8 núcleos, con esta 2GB de RAM y esta pantalla en resolución Full HD. Una puntuación bastante equilibrada. No llega a ser una puntuación, por ejemplo, de 40.000, como tenemos otros terminales de la misma gama, en referencia a terminales chinos, pero conseguimos una puntuación bastante equilibrada. También lo referente a la batería, batería de 3.120 mAh, que ya sabéis todos que es una batería bastante alta, está bastante equilibrada con esta pantalla Full HD. A mí me ha durado prácticamente el día completo, desde las 8 de la mañana que lo desconecté hasta las 9 de la noche, pues me ha llegado hasta el 10%, unas 5 o 6 horas de pantalla activa para esta batería. Aquí estáis viendo unas pequeñas capturas de pantalla y tenemos una buena relación con esta batería, gran batería de 3.100 mAh y esta pantalla Full HD, lo que nos va a permitir darle un rendimiento bastante interesante, bastante intensivo a nuestro BQ. Y como no, también pasamos a probar la cámara, 13 megapíxeles de Sony, con muchísimas opciones. Ya veis aquí el flash, el temporizador, el modo cuadrícula, HDR. Aquí tenemos muchísimas opciones, cambiar el ISO, etcétera, etcétera. Tenemos también posibilidad de grabar en slow motion a 120 frames por segundo, lo tenemos aquí. Modo panorámico, es aquí las opciones. Modo vídeo, que graba en Full HD. Slow motion y timelapse, que luego también probaremos a ver qué tal funciona este timelapse. En cuanto a la referencia de la cámara, tenemos también la cámara frontal de 5 megapíxeles, con este pequeño flash de LED, que nos va a permitir hacer fotografías con condiciones de baja luminosidad en la noche, con muy buena calidad en esta cámara frontal de 5 megapíxeles. Aquí tenemos también la cámara frontal, que no lo he dicho antes, aquí en la parte superior derecha, y el inferior para, la lateral derecha, mejor dicho, para activar el flash, y además de los parámetros internos de la cámara. Aquí tenéis que si lo queremos poner en pantalla completa, perdemos 3 megapíxeles, ya veis aquí, que nos deja solo la opción de 10 megapíxeles en este formato de pantalla completa, en formato panorámico. Si lo ponemos en estándar, pues tendremos los 13 megapíxeles completos. Lo dejamos en pantalla completa por defecto, que a mí me gustaba mejor verlo así. Tenemos también estabilizador de imagen para modo de grabación de vídeo, lo activaremos, y podemos cambiar cualquier parámetro de esta cámara de 13 megapíxeles con sensor Sony IMX214. Hacemos una pequeña captura de fotografía aquí, a este pequeño Android, con el flash activado, vamos a quitar el flash primero, para que veáis un poco mejor sin tanto brillo. Lo quitamos, hace la foto bastante rápido, y aquí conseguimos la foto, colores muy parecidos a la realidad, ya veis aquí, conseguimos buenos detalles, gran calidad al ampliar y todo, prácticamente no hay nada de ruido. Estamos ante una de las cámaras más importantes para este tipo de smartphone, esta gama de terminales, consiguiendo, ya veis aquí, buenos colores, buenos detalles, una cámara muy decente para tener una gran cámara en nuestras manos y hacer fotografías más que interesantes con este BQ Aquaris M5. Vamos a probar la cámara en el exterior, tanto foto como vídeo, y a ver qué os parece la cámara de Sony. Vamos a probar la cámara en el exterior. Vamos a probar la grabación con la cámara del BQ Aquaris M5, esta cámara de Sony, sensor IMX214, buena cámara para hacer fotografías, como ya habéis visto, y esta grabación en Full HD, consiguiendo buena entrada de luz y unos detalles magníficos, una gran calidad para esta cámara de 13 megapíxeles de nuestro BQ. También os voy a dejar una pequeña grabación con el flash activo durante la noche para que veáis un poco la grabación en baja luminosidad. Pues ya habéis visto un poco la calidad de fotográfica y de vídeo del BQ Aquaris M5, esta cámara Sony. Como habéis visto, el flash es bastante potente, conseguimos buena calidad de detalles, como baja luminosidad, y esta cámara frontal también que es muy interesante con este pequeño flash de LED. También pasamos a probar un poco la navegación web. Vamos a ir para ello a la página delrincondechina.es, que os invito a que la visitéis un poquito, a ver qué para estar al tanto también de cualquier noticia de ámbito internacional, cualquier sorteo y cualquier review que vayamos haciendo en la web. Pues ya terminando de cargar la página, ya veis aquí, todo el contenido que lo carga perfectamente, el giroscopio funciona bastante rápido, y para leer cualquier noticia, cualquier artículo, cualquier revista que uséis en vuestro día a día, y querer estar al tanto de cualquier noticia, como veis aquí por ejemplo las últimas noticias de Samsung Galaxy Note 5, etc., etc., pues elrincondechina.es os puede servir de mucha ayuda. Aquí iremos colocando también todas las reviews, todos los sorteos, y cualquier otra review que no coja en el canal principal, pues también lo iré colocando en la web delrincondechina.es. Vamos a ampliar fácilmente, ya veis que va perfectamente, la respuesta táctil, el giroscopio y todo, en definitiva, un muy buen terminal para ahora de navegar y ver nuestros vídeos online, series o cualquier documento de esta gama. También probamos la jugabilidad en este Beku Aquaris M5, que ya veis aquí que se mueve bastante bien. También, sí es cierto que a veces, durante el juego, cuando hay muchos coches en pista, parece, da la sensación de que ha llegado algo de retardo, algo de lag, no sé si se apreciará en el vídeo, pero es la sensación que me da a mí, aunque conseguimos buena calidad gráfica, con esta GTU, y un rendimiento bastante aceptable para mover cualquier juego pesado. También he estado probando el Modern Combat 5, y lo mueve con soltura también, pero eso hay aquí, por ejemplo en este juego, lo he querido probar por eso, porque cuando hay muchos coches en pista, sí que puede haber un pequeño retardo. La verdad que jugar con el Beku Aquaris M5 se coge muy bien en la mano, lo que da una sensación bastante buena, como si tuviéramos una consola portátil en la mano, y nos va a dar un gran rendimiento en cuanto a juegos. Sí es cierto que, cuando ya hagamos un poquito de uso con él, media hora o así, la verdad que se calienta un poquito en exceso la parte trasera, nada que no estemos acostumbrados ya en este tipo de terminales. La pantalla, a la hora de jugar, como veis aquí, se consiguen colores muy buenos, intensivos, y da una calidad espectacular esta pantalla de 5 pulgadas con Quantum Plus Full HD. Pues hasta aquí he llegado a la review de este Beku Aquaris M5, un terminal bastante equilibrado y potente, su precio, como he dicho antes, ronda unos 260 euros, lo puedes encontrar en tiendas online como Rakuten, Amazon, MediaMarkt, Fnac, cualquier tienda. En este caso he sacado a través de mi compañía telefónica, o sea que no lo he comprado en ninguna tienda, me he sacado por la compañía telefónica de Simio, y la verdad que es un terminal bastante equilibrado, potente, como he dicho, un móvil bastante interesante. Antes de irme, también deciros los puntos positivos y negativos del terminal, lógicamente, esta pantalla de 5 pulgadas, puntos positivos, pantalla de 5 pulgadas Full HD con Quantum Plus, que me recuerda mucho a las pantallas de Samsung con Super AMOLED, se ven colores muy intensos, muy vivos, y una gran calidad, esta pantalla de 5 pulgadas. También el software, la versión de Android 5.0, prácticamente es Android puro, no tenemos ninguna capa del fabricante encima, lo que nos mejora también la fluidez y la experiencia de usuario. También me ha gustado mucho el sonido que nos da, doble altavoz, sonido Dolby, buena calidad de sonido, incluso al subir al máximo volumen se oye perfectamente, y sobre todo también la cámara, me ha gustado muchísimo la cámara con los dobles flash, tanto la cámara frontal como en la parte trasera, cámara de Sony, 13 megapíxeles, ya habéis visto una cámara muy interesante para tener un gran terminal que haga fotografías y vídeo de gran calidad. También me ha gustado mucho la batería, que me ha dado una autonomía bastante amplia, prácticamente el día completo con un uso más o menos intensivo. Si le dais un uso muy, muy, muy intensivo, pues sí es cierto que durante mitad del día o finalizando el día se os va a quedar la batería totalmente agotada, pero si le dais un uso más o menos normalillo, intensivo, tirando a intensivo, pues sí que os va a durar prácticamente como a mí el día completo esta batería de 3.120 mAh, y ya por último, también deciros el tamaño y el peso, que para mí son las medidas perfectas, ya que coge perfectamente la mano, y un peso bastante equilibrado para sostener este BQA4ISM5 sin que se haga pesado. Y en lo referente a los puntos negativos, la verdad que yo le he encontrado poquitos, si vosotros tenéis más puntos negativos o a favor, pues dejádmelo abajo en los comentarios, a ver qué opinión me dais vosotros acerca de los puntos positivos y negativos del BQA4ISM5, la verdad que yo le he encontrado poquitos, por ejemplo, que es un cuerpo unibody, no podemos quitar la tapa tercera ni la batería, lógicamente, y también que la microSD solo admite hasta 32 GB cuando en otros terminales admiten hasta 64, e incluso hasta 128 GB de memoria por microSD. Y otro punto negativo, para mí personal ya, es que BQA ha dejado de, o por lo menos en el terminal, de incorporar el cargador, el cargador de corriente, solo tenemos el cable USB, o sea que si queremos cargarlo a la corriente, deberemos comprarlo aparte, la página web online suya, o usar otro que tengamos por casa. Pues simplemente me queda despedirme de vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, y os recuerdo simplemente que podéis seguir la página oficial de facebook.com.br, Rincón de China, la cuenta oficial de Twitter y la nueva web del rincón de china.es. Ya sabéis, si tenéis alguna duda o suscríbete en este comentario, dejádmela aquí abajo, o cualquier punto positivo o negativo acerca del BQA4ISM5, que yo las veré próximamente. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.